Y ahora vuelves, queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan de fallo, lo que se diga se pierde Y ahora vuelves, queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan de fallo, lo que se diga se pierde ¿Dónde creen que estamos? ¿En la Chocube House? ¡Chocube House! ¡Chocube House! Bienvenidos a la Chocube House Baby, hola mundo Soy un guerrero que no se rinde Que siempre camina firme Lo que tú digas no me define Yo sé bien a lo que vine Tengo unas ganas que no me dejan Dormir hasta no ver bien a mi vieja Mi libertad no sabe de reja Ya superé lo que me acompleja Tengo la suerte de no creer en la suerte Tengo la fe de que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila puesta en la meta Tengo la sangre legítima de este planeta De mi abuela tengo la paciencia De mi abuelo la sabiduría De mi padre me quedó experiencia Y de mi madre la compañía Tengo cosas que antes no tenía De donde vengo yo hay alegría De donde vengo yo hay alegría Yo me la quiero dar demasiado Yo simplemente soy un humano Se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca y te doy la mano Y te doy la mano Y te doy la mano No sabía que el corazón dolería Dime por qué cada paso de avance Cinco también retrocedería Si no puedes trechar una mano Bajar tu ego y perdonar Si no te llenas lo que tú tienes Nada jamás te podrá llenar Un paso a la vez No presumas ser feliz Tan solo siente Que lo bueno de la vida Lo tienes al frente Agarra la cuerda Que no se te pierda Sé que merecemos más Mucho, mucho más Porque somos humanos Soy humano Se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca Y te doy la mano Soy un humano Se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca Y te doy la mano Y te doy la mano Oh, ae, oh, ae Agarra la cuerda Oh, ae, oh, ae Que no se te pierda Oh, ae, oh, ae Sé que merecemos más Mucho, mucho más Porque somos humanos Lograr lo que uno se propone Motivación para lo que viene Agradece por lo que tiene Y cada día más se compone El pobre del rico supone Que no valora lo que tiene No importa de dónde viene Todos somos seres iguales Lo importante no es cuánto vale Sino cuánto tiempo sobrevive Disfruta la vida así Así todo bien como el pibe Bienvenidos a la Talking House A todo el mundo En Europa, en América Latina, Colombia Dice que... ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil Pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto lucha Siempre con la nuestra Nos salimos Vengo yo De aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo yo Y vengo Tenemos la lluvia, el frío, el calor Oye, soy de la zona de los rapi Mami, papi Tenemos problemas Pero andamos happy en comparsa También bailamos salsa Y bajamos el río en balsa El calor se siente Y no hay problema Pa' tomarse su botella de aguardiente Y hace el día que es soleado De las pasas en Guayaba Todo el mundo toma whisky Todo el mundo van de moto Todo el mundo tiene carro Oye, menos nosotros Todo el mundo come pollo Todo el mundo está embambado Todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo ha logrado De donde vengo yo De donde vengo yo La cosa no es fácil Pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo De tanto lucha Siempre con la nuestra Nos salimos Vengo yo De aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia, el frío, el calor De donde vengo yo Si mi señor Se baila en verbena Con gorra y con chor Con raros peinados O con extensión Critíqueme a mí O lo critico yo Si tomo cerveza No tengo el botín Y si tomo whisky Hay chavo y bling bling Y si tengo oro En el cuello colgado Ay, 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 ay Es porque estoy montado Todo el mundo toma whisky Ajá Todo el mundo anda en moto Ajá Todo el mundo tiene carro Ajá Oye, menos nosotros Ajá Todo el mundo come pollo Ajá Todo el mundo está embambao Ajá Todo el mundo quiere irse de aquí Ajá 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 De tanto lucha Siempre con la nuestra No salimos Vengo yo Si de aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia El frío, el calor Chalk it down, baby Yo, yo, yo Súbele el volumen allá en tu casa Porque vamos A tocar un repertorio Que te encanta Óyelo Bienvenidos a la Chalk It House Yo conocí una linda persona El otro día en la capital Caímos bien a primera vista De esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato Sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa Tan pronto se podía enamorar? Desde el día en que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré También me miró Me acercó un poquito A él también se acercó Y comencé a perderme en su millón Porque yo Te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay That's right Yo Te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay That's right Todo ese amor que yo le ofrezco Es muy real Es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre Pero a su lado yo quiero estar Desde el día en que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré También me miró Me acerqué un poquito a él También se acercó Y no he encontrado a nadie como tú Porque yo Te quiero para mí Y solo para mí Y solo para mí No es como tú no hay That's right Yo te quiero para mí Y solo para mí No es como tú no hay That's right Eso De esos amores que cada día crecen Son especiales en el momento que aparecen Quiero llevarte a la playa y conocer el mar Que visitemos juntos cada lugar Porque tú sabes que te quiero Y tú me quieres también Tus besos son sinceros Y me saben a miel Entregarme a ti Lady Solo para ti Lady Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Porque yo Te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay That's right Yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay That's right Oye Mi gente lo queremos mucho Bienvenidos a la Chucky House Y esto es Chucky Town, baby Gracias a ti estoy lleno de ilusión A tu disposición pongo mi corazón No hay nadie como tú que me llene de alegría Eres mi inspiración, mi más bonita melodía Canción que me motiva, me inspira, mi obra de arte Yo sé que a donde vaya siempre iré a buscarte Quedarme junto a ti, que sea solo para mí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Yo ya me voy Bendigo el día y el lugar donde te conocí Bendigo el día y el lugar donde te conocí Yo Para nosotros es un placer de verdad Hacer un espectáculo de esto Cuando antes se hizo el anuncio Que la música iba a volver a tocar hasta el 2021 Muchos artistas nos preocupamos Pero gracias al internet Gracias a las plataformas digitales Gracias a esta conexión que nosotros tenemos Aquí estamos Chucky Town en vivo Invitándolos a nuestra casa A la Chucky House Suban el volumen en sus hogares Porque vamos directamente al Pacífico colombiano Mándennos videos Todos que muestren que están conectados con nosotros Y esto dice así Para el Pacífico, baby Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Ok, si por si acaso usted no conoce En el Pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores Y muchos santos para que adore Ok, es toda una conexión como un corrillo Choco, Valle, Cauca, mis paisanos de Nariño Todo ese repertorio me produce orgullo Y si somos tantos porque estamos tan al cucho Bueno, dejemos ese punto a un lado Hay gente trabajando pero son contados Chocitán Oye, allá rastrillan, hablan erguiao Te preguntan si no han ranqueao O si estás quedado Si lo has copiado o vacilado Si dejaste el que está malo o te lo has rumbeao Oye, hay mucha calentura en Buenaventura Y si sos chocuano sos arrecho por cultura Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Somos Pacífico, estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Oye, puño arriba a todo el mundo Puño arriba a todo el mundo Orgulloso de ser afro de Colombia Somos los prietos Somos los prietos Afro de Colombia que Representamos donde quiera Te lo digo de una vez Orgullosa de mi bandera Afro de Colombia que Representamos donde quiera Te lo digo de una vez Orgullosa de mi bandera Afro de Colombia que ¿Dónde están los prietos? ¿Dónde están los niches? ¿Dónde están? Con pasos firmes No paramos por ningún motivo Representando siempre los espacios positivos Abriendo caminos contra la corriente Desde muy pequeños de manera contundente Y sí, sí, sí Nos soltamos ella de las cadenas Sangre de relleno que Corre por mi pena ¡Vamos arriba, vamos arriba! Uy, yo, 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 yo Uy, yo, 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 yo Uy, yo, 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 yo Uy, yo, 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 yo Súbele, súbele Afro de Colombia que Representamos donde quiera Te lo digo de una vez Orgullosa de mi bandera Oye, Elo Dame la 17 aquí Esto es un homenaje A todos nuestros líderes ¿Cómo? Justicia por Anderson Arboleda Justicia por Anderson Arboleda Black, Black, Maro, Colombia, baby Choc, 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 choc Choc, 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 choc Choc, 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 choc Choc, 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 choc Escuchamos sus aplausos Vamos a cantar Un poquito el despecho Si tú supieras cuántas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te ves Se no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Pero es para olvidarte Eres el único pretexto Por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero malo bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Tomo para no saber Y pa' desaparecer De la realidad y así matar tu ausencia Tengo que reconocer Por dentro me destroce Ahora sé lo que es vivir en abstinencia Te di mi amor pero usted no lo valoró Y aún así te extraño Y no sé Sé que el tiempo fue en vano El alcohol me dibujó tu mano agarrando mi mano Si tú supieras cuántas veces soñó con que regrese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te ve Si no estaba en el libreto baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Oye Chucky down Bull nene K-10 Iliwunda Maki Bay 6.6 Oye Oye Llámela o llámelo y dígale esto Dígale así Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Ahí está pa' olvidarte Con todos los juguetes Aguántamela ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es la canción Punta de Iceberg De nuestro nuevo material Chucky House Se las queremos presentar con mucho cariño Para esas relaciones que en algún momento quizá Cogieron caminos distintos Uno por apostar quizá al oro ¿Cómo? Aquí va Con mucho cariño para todos Se llama Vuelve Oye Que bien te ves En tus redes veo que hasta te cortaste el pelo Y ya sé Que ahora tienes cosas que a ti nunca te dieron Viven como en las novelas Con trajes caros y de mucha tela Y ahora luces diseños de París Pero no tuviste un final feliz Y ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Y ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Baby, vuelve Baby, tú te fuiste Y si te fuiste perdiste Y la manzana equivocada mordiste Rebúscate por allá Que ya por acá La gente está feliz, no está triste Apostaste al oro y bien que fallaste Hoy ni lo que tenía ni lo que dejaste Ay, ay, voy saliendo a la playa Con mi nueva prieta La que nunca me falla Viven como en las novelas Con trajes caros y de mucha tela Y ahora luces diseños de París Pero no tuviste un final feliz Y ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Y ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Baby, vuelve Baby, vuelve Confieso que dolió cuando te marchaste Pero ese día adelante pude superarte No sé qué vienes a buscar Si ya no queda nada Oh, quiere que volvamos Pero ya se acabó Lo que pasó ya pasó Atrás se quedó Todo cambió Así es mejor Se acabó Qué bien te ves En tus redes veo que hasta te cortaste el pelo Y ya sé Que ahora tienes cosas que a ti nunca te dieron Viven como en las novelas Con trajes caros y de mucha tela Y ahora luces diseños de París Pero no tuviste un final feliz Y ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Baby, ahora vuelves Queriendo que yo te recuerde Después de que tu plan te falló Lo que se deja se pierde Baby, vuelve Baby, vuelve Vaya saor Vaya saor La conoces Cántala con nosotros Dilo Cuando te veo No dejo de pensar Que mi felicidad es completa No paro de imaginar Que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti Son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello No puedo resistir Te amo Tu magia a mí me hechiza Todo me hace feliz Coro, coro, coro Cuando te veo 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 Y cuando te veo Suena esa melodía Que me llena de inspiración Me sale todo lo que tengo Dentro del corazón Mis sentimientos hacia ti Son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en ti es bello No puedo resistir Te amo Tu magia a mí me hechiza Todo me hace feliz Hecho, hecho, hecho que está baby Vamos, vamos, vamos Cuando te veo Oh, oh Cuando te veo 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 Felipe España La guitarra Ay, ay, ay Chocó Te lo mereces Todo Oye Te mereces todo 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 te mereces No una sola Sino varias veces Te mereces Estar a tu lado Todo el tiempo Y compartir Hasta el más mínimo momento Tu magia saquechiza La que me hace feliz Eres solo alegría Para mí Porque cambiaste el mundo A mi alrededor Cuando te huí Sin duda Es la flor más bonita Que ha llegado A mi jardín Í, 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 Í Ay-oh, ay-oh, ay-oh. Cuando te veo caminar, cuando te veo. Cuando te veo, oh-oh, oh-oh. Cuando te veo, oh-oh, oh-oh, cuando te veo. Cuando te veo. Como la estamos pasando La estamos pasando Oye, quiero mandar un saludo Vamos para arriba, vamos a meterle más y más y más Vamos a meterle con todos los hierros un alicate Me gustaría saludar bien especialmente A la gente de Avianca Que también se une con nosotros A esta locura de hacer música a distancia De conectar nuestro público no solo en Colombia Sino en América Latina, en los Estados Unidos Y en diferentes partes donde hay colonia de habla hispana Todos sean bienvenidos a nuestras redes sociales Todos sean bienvenidos a la Chucky House Vamos a meterle sabor y gozadera con esto que se llama Fresa Let me get the joint real quick Oye No creas que soy madura Porque tengo todos los juguetes Te vienes con una vida Yo como gato de siete Un mamá Tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa fruta con helado Un mamá Que se moje los deditos y que me ponga la cereza en mi trago Ya está servida la mesa Te mueres de nervios, confiesa Que tú eres demasiado fresa Que tú eres demasiado fresa Que tú eres demasiado fresa Llegando, activando coqueteo Siempre va directo y sin nada de rodeo Ya ves brincando, nunca se está quieta De linda y linda de paleta Tienen actitud, todas las materias aprobadas Pero al final no sale con nada, nada Un mamá Tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa fruta con helado Un mamá Que se mojen los deditos y que me pongan las cerezas en mi trago Chokip Town, Becky G Que no sea loca Quiero que me mueva gota a gota En el oscuro hagámoslo con ropa Ya están haciendo efecto las copas Y se me nota Yo quiero que me bailen Yo quiero que me bailen Yo quiero que me bailen Oye, báilame Si yo quiero que me bailen Oye Esta noche está Para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándolo todo contigo Dándole, dándole Seguimos No quiero hablar de amores No quiero No quiero olvidar que fuiste el primer Soy de las que mueve el culo Pa' arriba Me enamoro de nadie Si no quiero Voy, voy Si voy, voy Yo quiero que me bailen Venga, quiero que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que la compañía a Buenos Aires Oye Quiere sentirse especial a mi lado Que me invite un trago y pague de contado Y yo que quiero Quiero Que me pare y bola Vamos junto a la luna Que no vaya sola Aquí se forma el meneo Meneo, meneo Hoy es noche de entierro Cero palabreo Dice Meneo, meneo Hey, todo lo que diga Baby te lo creo Aquí se forma el meneo Si tú fueras una carrera Yo tendrías el trofeo Yo quiero que me bailes Yo quiero que me bailes Así mismo como lo deseas Se le da Estoy listo Por si acaso Tú quieres más Me pides eso Que te baile Y a cambio Me da un beso Y me pongo pa' eso Sé que quieres eso Que te baile Y a cambio Me da un beso Y me pongo pa' eso La luz no nos enfoca Pero que aproveches Si me tocas Ajá Hazme cosquillitas Con tu boca Vamos subiendo el nivel Yo te lo pido Yo te lo pido En mi piel Deja que las ganas Se multipliquen No te voy a mentir Si yo quiero que me bailes Yo quiero que me bailes Yo quiero que me bailes Yo quiero que me baile Me quillí Arriba todas las mujeres del mundo Mujeres arriba Encuentren su poder que todas lo tenemos La que más me bailes La quiero mucho Oye Y si yo digo Chucky usted de house Chucky house Chucky house Si yo digo Chucky usted de house Chucky house Chucky house Hey Chucky down Metiéndole un flow High each under down Estamos conectados Ya tú sabes Mantente de este lado De lo positivo Siempre activo Tú eres mi hermano Más allá que mi amigo Siempre estamos en la conexión Siempre vacila la siguiente canción Ah yeah Eso es lo que hay Baby Dalex Chucky down Oh yeah Ah 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 This is your mind Ah 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 Eh yeah Oh yeah yeah Como me voy a olvidar Si conmigo hizo esto Es todo Conmigo va a funcionar Si las cosas no son a tu modo Y pa' seguir escutiendo Prefiero salir perdiendo Por no cambiarte joderás Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Hasta rogando por besos Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Hasta rogando por besos Tu bipolaridad aguanté Pero te juro también me cansé De siempre estar detrás de ti Deja ya de mentir Y sé que te gusta Decirme que tuve la culpa La relación nunca fue justa Fuiste el veneno en la fruta Y eso te asusta Y sé que te gusta Decirme que tuve la culpa La relación nunca fue justa Fuiste el veneno en la fruta Y eso te asusta Y pa' seguir escutiendo Prefiero salir perdiendo Por no cambiarte joderás Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Hasta rogando por besos Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Hasta rogando por besos Ey, baby, yo te la canto Que ya no estamos inventando Si bien atrasaba Ya su rumbo buscando Se lleva pa' el ring Pero yo no estoy luchando Yo sí quiero ir Pero que sea pa' el mambo A ropa, cano Pero ella no se monta No se anima ni para la ronda Solo cantaleta Cantaleta y maná Ya no me lo aguanto más Me he vuelto a tanto fuego Que hubo nos quemamos Al final fuimos tú y yo Que fallamos Lo mejor que nos puede pasar Es que quedemos así como estamos Todo cambió, se volvió gris Se acabó la hora feliz Para qué vivir así Sin picante y sin ají Cómo me va a olvidar Si conmigo hizo de todo Cómo iba a funcionar Si las cosas no son a tu modo Y pa' seguirme escutiendo Prefiero salir peleando Por no cambiarte joderá Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Hasta rugando por besos Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Va a estar rugando por besos Oye El 20-20 Ya Espero que estén pasando un momento agradable en su casa Con nosotros Estamos muy felices Como decía al principio Presentando esta maravillosa producción Emocionadísima Y escuchen este tema con mucho cariño Se llama Lo que quieras tú Tu número por si no recuerdo Lo llevo anotado en un cuaderno En este momento Vine a decirte lo que siento Hello Estás ahí Ya me vas a ver algo de ti Lamento Si interrumpí Vine a decir que estoy dispuesta Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Aunque las cosas cambiaron un poco No te he olvidado Y yo sé que tampoco Tú me has sacado De tu corazón que estuvo roto Por eso yo vuelvo y te toco Toco, toco, toco A tu puerta siempre toco Y si te texteo O te llamo mucho Me dirán que estoy loco Por eso toco, toco A tu puerta siempre toco Y si te texteo O te llamo mucho Me dirán Que estoy dispuesta Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú O te llamo Mi sala junto nos vamos de viaje En esta altura en la que estamos no necesitan Agárrate con confianza Disfruta el paisaje Yo soy la electricidad, tú le pones el Eres lo que siempre yo busqué En el mejor momento Te encontré Como el azúcar pa' mi café La fruta más dulce Eres lo que siempre yo busqué En el mejor momento Te encontré Como el azúcar pa' mi café La fruta más dulce Hello Estás ahí Ya me pasa a ver algo de ti Lamento Sin interrumpir Vine a decir que estoy dispuesta Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Oye Yeah, 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 yeah Oye 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 Chucky down Ok Ahora quiero que te vayas Pero con Zion Así son ustedes Agüero Me demoré ¿Cómo? Me demoré para superarte Pero lo logré Como la lluvia Como la lluvia limpia Mi alma cuando lloré Porque así sané Yo no te guardo rencor Pero te pido el favor No vuelvas a mí Así que ya Me olvidé de ti Oh, ah Oh, ah Ahora estoy feliz Así No me importas ya Oh, ah Oh, ah Toma nota punta esta El amor que te tenía Ya se fue de fiesta No creo que vuelva Busca otro pa' que te resuelva No es mi culpa que esto se disuelva Ahora sí te la dan de romántica Mujer, deja de hacerte la dramática Ya sé la arrepentida Sé tu táctica Pero no cambia Eres solo labia, baby No vuelvas a mí Que ya Me olvidé de ti Oh, ah Oh, ah Ahora estoy feliz Así No me importas ya Oh, ah Yeah, yeah, yeah Oh, ah Mike Yeah Me cansé de toda tu mentira Y hoy te quiero fuera de mi vida Yo que creía que te conocí Así como entraste Sabes dónde quedas Decidí dejar atrás todo Lo que me tenía atormentado Te fuiste y cambió todo Ya quedaste en el pasado Decidí dejar atrás todo Lo que me tenía atormentado Te fuiste y cambió todo Ya quedaste en el pasado Hey, chum, 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 baby Oh, ah Te fuiste y cambió todo Me demoré Me demoré para superarte Pero lo logré Como la lluvia Limpié mi alma Cuando lloré Porque así sané Yo no te guardo rencor Pero te pido el favor No vuelvas a mí Que ya me olvidé de ti Oh, ah Oh, ah Ahora estoy feliz Así no me importas más Oh, ah Oh, ah Oh, ah Choki, 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 down C-Pity, K-Tin Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Left, it's nice Slow, Mike Oh, ah Oh, ah Oh, ah No olvidé de ti Oh, yeah Oh, ah ¡Duro! Aceptando la razón de que ya no estés aquí Quisiera tener en mis manos el poder de retroceder el tiempo A nuestro mejor momento Y quisiera tener en mis manos el poder de retroceder el tiempo Y tenerte aquí de nuevo Desde que tú no estás se me paró el tiempo No dejemos que llegue al final este cuento Si te lastime te juro que lo lamento Dime si para ti es fácil porque yo intento No pensarte y me sienta mal Sin ti veo que nada es igual Soy un barco que se va a ahogar Solo tú lo puedes salvar Oye, te pienso todas las noches Aún no quiero resignarme Y cuando voy a acostarme Solo sueño con volver a verte Me pienso todas las noches Aún no quiero resignarme Y cuando voy a acostarme Solo sueño con volver a verte Porque no fue fácil Dejar todo así Ver que todo se derrumba Y nada puedes rescatar Ha sido difícil Poder resistir Aceptando la razón De que ya no estés aquí Que me hice por ti hasta que pude Pero no era la verdad Me choqué con la realidad Y que te fuiste lejos Muy lejos Yo soñando que llegábamos hasta viejo Esto sí me toca Se fueron sus besos, sus te quiero Se apagó la luna y no lucero Me sentí como a la izquierda un cero Todo se fue para el basurero No hay nada si me faltas tú No es lo mismo si no estás tú Te fuiste y se me fue la luz Vuelve que te quiero Vuelve que te quiero Tú, 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 tú Quisiera tener en mis manos El poder de retroceder el tiempo Y tenerte aquí de nuevo Y no soy nada si me faltas tú No va a ser lo mismo si no estás tú Te fuiste y se me fue la luz Vuelve que te quiero No soy nada si me faltas tú No va a ser lo mismo si no estás tú Te fuiste y se me fue la luz Vuelve que te quiero Abuela, donde quiera que esté Te amo Chokita, Tauro Music, la industria Ya, 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 ya Canta esto con nosotros Oh, ya, 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 ya Oye Mis días a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores, todos tus matices Andar por tu silencio sin poder sentirte No sobran las palabras, somos tan felices Yo vivo amándote, mirándote, deseándote Y yo no puedo evitar Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como un misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Es amor, es amor, es amor Lo que siento Es amor, es amor Viene de adentro Es amor, es amor Todo lo que siento por vos Es amor, es amor Lo que siento Es amor, es amor Viene de adentro Es amor, es amor Todo lo que siento por vos Antes de tenerte no estaba muriéndome Pero ahora estoy viviendo y de qué manera Tenerte entre mis brazos es mi vida entera Valió la pena el tiempo que duré buscándote Mirándote, amándote, deseándote No lo puedo evitar, besándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar Como un misterio da miedo, pero yo no me voy Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar Como un misterio da miedo, pero yo no me voy Asustar Es amor, es amor Lo que siento Viene de adentro Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Viene de adentro Es amor, es amor Es amor, es amor Lo que siento por ti es amor sincero Como tú, de corazón Tú me quieres, yo te quiero Te veo y lo compruebo La vida va primero Y doy gracias a Dios que está en el cielo Y doy gracias a Dios que está en el cielo Y te digo de lo mucho que te quiero Porque eres el ángel que cuida mis sueños De ese cielo que es solo para ti Me vi y le prometí hasta el aire Solo te respondió a ti Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar Como un misterio da miedo Pero yo no me voy Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar Como un misterio da miedo Pero yo no me voy A asustar Ya tú sabes Mi gente recuerde que Como mencionamos al principio El internet es una herramienta bastante importante Hoy en día más que nunca Es la razón también de esta cita Por eso nos hemos unido A la gente de Claro En esto tan bonito Que es Colombia Conectada Ya tú sabes Ustedes todos pueden donar Desde 20 mil pesos Y también Si usted Está digamos dentro del grupo Que lo caracteriza como beneficiario También se puede inscribir Así que ya tú sabes Aquí en la pantalla Hay un QR Pónganle ahí Y hagan sus donaciones Colombia Conectada Chucky Town Claro Claro Música Lindo Vacílalo Óyelo Vamos a vacilarlo como debe ser Apágame los ventiladores Y ponme el humo Porque vamos a gozar Que vamos a humear Porque vamos a gozar Todos tenemos una historia Seguramente así Ah, me dicen que no Que se acabó Se acabó el show Mi gente Muchísimas gracias Hasta en virtual nos pasa Que el empresario No, mentira Malamente Sin humo no hay show Sin humo no hay show Sin humo no hay show Sin humo no hay chey Chey, 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 chey Vamos a escuchar Vamos a escuchar Aguanta, aguanta Déjame hablar Déjame hablar, compañero A todos en un momento de la vida Nos ha pasado que él o ella se fue Así es Y nunca más volvió a llamar Ustedes hicieron un éxito esta canción Disfrútenla hoy de manera virtual Desde el día en que te fuiste Ya Oído En el mismo lugar estoy Esperando que vuelvas No dudes en regresar, amor Dejo abierta la puerta No, no puedo caer En mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirlo o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Recozado en mi cama El celular sonó A darme la última llamada Cual la de tu adiós Me sorprendí Al ver tus maletas en la puerta Y las frases que me decías Para irte de vuelta a otra casa Cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú y yo seguíamos El mismo camino En otra ocasión Otro corazón En otra relación Buscando una excusa Para enmendar mi error Creo que ya perdí el camino Y no sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle a confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba aquí llamar Pero veo que no te alcanzó Oh, oh, oh Wee, eh, 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 oh Oh, oh, oh Wee, eh, 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 oh Todo este tiempo esperando Miles de noches en vela Queriendo escucharte por última vez Todo este tiempo esperaba Miles de noches llorando Y saber si algún día tú vas a volver Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamara Pero veo que no te alcanzó Pero veo que no te alcanzó Ya tú sabes, desde el día en que te fuiste Una canción que ustedes hicieron éxitos Hicieron éxitos dentro de nuestra carrera Así es Y van a seguir haciendo éxitos Porque en este repertorio de Chucky House Hay mucho para ustedes Disfrútenlo Disfrútenlo Déjenos saber cómo les está apareciendo el álbum En nuestras redes sociales Y bueno, con esto nos despedimos No sin antes decirles que muchísimas gracias Que los queremos mucho Que definitivamente la sangre de Cristo tiene poder Y esperamos que pronto se vaya ese fucking virus Lo más lejos posible Que se vaya del planeta Y volvamos todos a abrazarnos A encontrarnos Así que vamos a despedirnos de una manera sencilla Sencillo Esto es The Chucky Town Ya tú sabes Vacílalo Súbele todo el volumen en casa Ok Todo el mundo encima de la silla De la cama Todo el mundo Así como te gusta Sencillo La capela Oye Agua 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 Esto está en candela 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 Ya llegaron los del ambiente Con la reina del Jinger Siempre el pacífico Entra ella Mano arriba Y la bandera Porque la vamos a romper Siempre el mundo Yo 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 A capela Ey 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 A capela Ey 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 Ésta en candela Easy Nobody to la bufi Easy Soportamos lluvia Soportamos crisis Ya tenemos huellas Donde otros no han pisao Nadie nos quita lo bailao Ahora sí Ey Traigo mi ritmo pa' la pista Ey Sabes que la vamos a tumbar Ey Del primer nivel los artistas Y ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Así como te gusta Como gusta Sencillo o a capela A capela Agua Agua Que esto está en candela 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 A capela Ey 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 A capela Ey 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 A calzón A calzón quitao directo o explícito Explícito No te fijes en lo físico Vamos al grano, no demos vuelta Viva la vida, viva la protesta No somos rivales, amigos despiertas A todo el que es bueno, lo malo lo tientas Así está el ritmo Si no te estallamos La capela Ey Traigo mi ritmo pa' la pista Ey Sabes que la vamos a tumbar Ey Del primer nivel los artistas Ey Y ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Ay Traigo mi ritmo pa' la pista Ey Sabes que la vamos a tumbar Ey Del primer nivel los artistas Y ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Ey Súbele el volumen que llegó Chucky 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 Ey Ay América Latina Europa Los Estados Unidos Colombia El Pacífico colombiano Chucky Chucky Todo el mundo Ya, ya, ya Gozando De la Chucky House Dame las palmas Chucky 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 Tallah Sonido Chucky Chucky Lo 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 ¡Gracias! Nos seguimos comunicando de esta manera Vayan a nuestras redes sociales Y digan qué tal les parece el álbum Chucky House Quiero mandar un saludo bien especial nuevamente A la gente de Claro Muchísimas gracias Claro Música A la gente de Avianca A gran parte de nuestro equipo Así es Que hoy no está aquí Que si Chicha, que si Oliver Que si Los Morales Mateo y Johan Denle un aplauso fuerte aquí Desde sus casas A Felipe España en la guitarra Kati y Lafera Angulo en los coros DJ Sa, invitado especial Miguel Martínez Snow El genio de los beats El productor del momento, papá La reina del combo Gloria Martínez, goyo Y quien les habla el TOS Saludos a todo el equipo que hace posible esto Toro Music, la industria y Sony Music Ya tú sabes, con mucho cariño Dice y ay Traigo mi ritmo pa' la pista Sabes que la vamos a tumbar De primer nivel un artista Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Y ay Traigo mi ritmo pa' la pista Sabes que la vamos a tumbar De primer nivel un artista Y ya tú sabes, ya tú sabes Nos vemos en la próxima Gracias.